Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video, pues hoy voy a estarles compartiendo mi rutina de cuidado de la piel específicamente para la noche, esto es algo que hago todas todas las noches, no importa que tan tarde sea si estoy cansada, si ya me quiero dormir, la verdad es que me tomo muy en serio mi cuidado de la piel y desde que le doy esa importancia he visto que mi piel está mucho mejor, tiene menos brote, se mantiene más limpia, más suave, etc. y bueno vamos a comenzar con un poco de aceite limpiador, este es de Palmers y con el rostro humedecido y un par de medidas de este aceite voy a comenzar a frotarlo en el rostro para desmaquillarme, mi rutina de cuidado de la piel en su mayoría es darle tiempo a desmaquillarme me lo tomo muy muy en serio, no se vayan a la cama sin desmaquillarse, es muy muy importante, este aceite lo pueden utilizar tanto en el rostro como en los ojos desintegra muy bien cualquier maquillaje, maquillaje a prueba de agua y no deja un residuo graso, entonces es buenísimo ahora voy a tomar un poco de agua micelar, este en específico es de Garnier y tiene aceite, sin embargo de nuevo no es grasosa lo aplico en unos pads redondos de algodón y lo presiono en mis ojos me aseguro como de presionar muy bien sobre todo en la zona donde están las pestañas para que esto absorba la mayor parte de mi rímel que es como lo más difícil de quitar también si traes pegamento para pestañas, delineador, esto lo quita de maravilla como pueden ver en los pads asquerosos, ahí están tatuadas mis pestañitas y ese mismo pad lo doblo como en media luna y lo presiono en la zona de las ojeras para que con la presión desmaquille el rímel de las pestañas de abajo y si traigo algo de delineador en la línea del agua lo quita sin ser agresivo entonces ahora vamos a pasar con esta telita, esta se las mencioné en mis favoritos es una telita desmaquillante, con esta un poco humedecida retiro todo el aceite y el residuo de maquillaje de mi rostro y con un cotonete y un poco más de agua micelar me lo paso por la línea de las pestañas porque noto que ahí siempre queda como un poquito de residuo hago esto de manera muy muy suave para no crear arrugas innecesarias ahora si voy a lavar mi rostro y me gusta utilizar este limpiador de bioderma este es un gel específicamente para piel seca y casi siempre estoy rotando entre esta esponja y este cepillito el cepillo da como una limpieza con un poco de exfoliación y la esponjita es muy suave y la puedes utilizar en el día a día una vez que mi rostro ya está muy muy limpio me gusta tomar un poquito de astringente en un algodón, en un Q-tip con un hisopo y nada más lo presiono si tengo algún granito activo o algún granito que quiere salir y esto lo desinflama y evita que salga ahora si vamos a comenzar con la hidratación y me gusta utilizar un agua termal lo aplico muy generosamente en todo mi rostro y después paso a un serum ahorita estoy súper enamorada de este que es hidratante pero normalmente estoy entre serums hidratantes y serums antimanchas como ahorita no he tenido tantos problemas con las manchas estamos con el hidratante y me está encantando paso a este contorno de ojos y labios esto también es de Aven y me gusta porque una sola medida es suficiente para la zona de mis ojeras, mis párpados y también el contorno de mis labios y las líneas de la sonrisa para humectantes faciales estoy entre el de Neutrogena Ultra Light de noche y el de Vichy el Aqualia Thermal ahora si que hoy los voy a estar combinando pero a veces uso los dos, a veces uso solamente uno me gusta estarlos rotando para que mi piel no se acostumbre demasiado a uno solo y comienzo a hacer que se incorporen los hidratantes con movimientos circulares y aprovecho para darme como un buen masaje esto siempre es bueno porque no nada más te das una chiquiadita pero también ayuda el masaje a que se irrigue más sangre al rostro y esto ayuda a que con el tiempo esté como más luminoso tu rostro como paso final voy a utilizar mi bálsamo para labios favorito que ya saben que es el de Kiehl's y lo aplico muy generosamente en mis labios y sí, básicamente esa es toda la rutina esto es lo que hago cada noche y en el día cuando amanece mi rostro está muy hidratado está luminoso todos estos productos actualmente me encanta utilizarlos y he visto una mejoría enorme, enorme en mi piel seca desde que sigo esta rutina pues ahora sí que creo que esto es todo por mi parte espero que este video les haya gustado a mi me encanta hacerlo y si les gustó no olviden darle like déjenme en los comentarios que videos quieren ver próximamente y si les gustó este video y pues sí, toda la información de los productos va a estar en la caja de info los quiero muchísimo les mando muchos besos y nos vemos en el próximo bye bye a a a